Luego de que se incorporara el alcalde de Cuajinicuilapa, el Diberto Salinas Mariche, para dirigir la administración y como respuesta a la gestión ante el gobierno del Estado y Federal, pusieron en marcha el operativo interinstitucional para reconstruir la paz en el municipio de Cuajinicuilapa, con la presencia de distintas corporaciones municipales, estatales y federales, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Ministerial, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, iniciaron un operativo en esta cabecera municipal y recorrieron las calles y las carreteras estatales del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz de la población. El presidente Diberto Salinas Mariche dijo que la seguridad y la paz en Cuajinicuilapa son fundamentales para que los comerciantes, los estudiantes y la gente que trabaja retornen a sus labores cotidianas para reactivar las actividades económicas, muchas de las cuales se han suspendido del mismo modo que el total de la población. Finalmente, agradeció a la población la confianza que depositan en las autoridades, las cuales están trabajando responsablemente para servirla y volver a vivir con seguridad y paz en Cuajinicuilapa. Asimismo, agradeció a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, por su disposición para atender a esta problemática. Por tanto, el operativo que se realiza en esta localidad se aseguró un arma larga modelo Star 15 con dos cargadores con 29 cartuchos útiles calibre 5.6 milímetro, de la cual quedó en resguardo de la policía estatal para ser puesta a disposición ante las autoridades competentes. Los hechos ocurrieron cerca de la comunidad de Barajillas, en donde un hombre en posición de un arma larga, el cual, al percatarse de la presencia del convoy, huyó dejándola abandonada. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.